¡Hola! En el tutorial de hoy lo que vamos a elaborar es una cajita para esta tarjeta que elaboramos en tutoriales anteriores. Os voy a dejar el enlace de cómo elaborar esta tarjeta, si no os habéis enterado y demás, os lo dejo ahí en la cajita de información para elaborar la tarjeta tipo atril inclinada, que es esta, y para la tarjeta tipo atril recta. A ver, yo quiero hacerle una cajita debajo porque esta tarjeta va a ser para una scrapera, entonces he pensado que esta felicitación será mejor si le pongo una cajita debajo y le meto algunas chuches scraperas, que suele quedar mucho más bonita, yo creo. Y además así ella luego la puede utilizar si quiere para meter alguna cosita. Así es que vamos a elaborar esa caja. A deciros que la cajita, yo le voy a hacer la apertura por este lado, ¿vale? Pero podéis hacerla indistintamente también por este. Ya sabéis que como la tarjeta al estar inclinada se ve por los dos sitios. En el caso de las rectas, pues simplemente hacerla por el lado del frente. El material básico, ¿vale? De cortar, ya sea la cizalla o cúter y regla, en caso de que no tengáis cizalla os vais a apañar igual. Y la tijera. Aparte de esto, cinta de doble cara. Y el hueso para marcar. Aparte, bueno, pues de la cartulina y el papel decorado para decorar nuestra cajita. Y yo como tirador voy a utilizar un braz. Bien, pues vamos a comenzar con la caja. En primer lugar lo que tenemos que hacer es cortar en cartulina en color kraft, que era como la base de la tarjeta, un pedazo de 15 por 4, por 15 por 4. Y otro pedazo de cartulina, también en color kraft, de 28 centímetros por 10 centímetros. En primer lugar, con la cartulina de 28 por 10 centímetros, lo que vamos a hacer es marcar. Vamos a hacer una serie de marcas a 10 centímetros, a 13 centímetros, a 23 centímetros y a 26 centímetros. Si no tenéis cizalla para marcar, simplemente con la plegadera y con la regla podéis apañaros. Y si no, hacerlo con la regla y con la parte de la tijera que no corta. Bien. Bien, ya tendríamos todas las marcas hechas, ¿vale? A 10, a 13, a 23 y a 26. Y os queda aquí un trocito más pequeñito, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, por donde hemos marcado, vamos a doblar. Vale, ya está. Este trocito que queda aquí justo es la pestañita que nos va a permitir pegarlo, ¿veis? Bien, ahora con el pedazo que tenemos de 15 por 4 por 15 por 4, lo que vamos a hacer es unas marcas a 2 con 8 y a 12 con 6. Y luego vamos a voltear el papel y vamos a hacer otra vez dos marcas a 2 con 8 y a 12 con 6. Bueno, pues venga, adelante. Bueno, pues ya veis, ya tendría las dos marcas a 2 con 8 y a 12 con 6 y a 2 con 8 y a 12 con 6. Ahora vamos a marcar todas esas marcas, vamos a doblarlas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Os lo voy a pintar, bueno, con lápiz mejor, por así. Vale, por ahí, por ahí, por ahí y por aquí. Vale, yo creo que podéis verlas. Bien, pues vamos a cortar. Bien, y ahora una vez que veis ya tenemos los cortes hechos, lo que vamos a hacer es... Voy a borrar las marcas que os he hecho con el lápiz para que no se vean restos de lápiz por aquí. Bien, ya estaría, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner cinta de doble cara a las pestañitas para pegarlas. Bien, pues ahora simplemente ya vamos a ir pegando, ¿veis? Una vez que está pegado, este es el resultado, ¿vale? Tenemos una cajita y aquí tenemos lo que nos va a hacer de soporte para meter la caja. Bien, vamos a darle pegamento al trocito, a la pestaña que nos sobraba al final, cuando hemos hecho todas las marcas. Os acordáis que nos sobraba una pestaña, sobra como de unos dos centímetros. Esta la vamos a pegar bien. Ya tendríamos la caja hecha. Bueno, realmente lo de la... así. Y lo que voy a hacer ahora es decorarla, ¿vale? Mirad, voy a ponerosla en la tarjetita. Imaginad, esto sería así, ¿vale? Parece que es una cajita, pero realmente lo que hace es... Tenemos la tarjeta, ¿vale? Bueno, con la florecita. Con su florecita ahí. Y justo la tarjeta y ahora le voy a poner aquí un braz para que haga de tirador y poder luego meterle cositas ahí dentro. Yo creo que queda muy bien para hacer un pequeño regalito, queda muy mono. Pues vamos a decorar. Para la decoración voy a utilizar los papeles que he empleado para la tarjeta. Para la tarjeta empleé uno de puntitos y empleé el de... este de música y este de puntos. Entonces yo creo que voy a usar también pues así, en esta misma línea. Así es que voy a ir cortando los papeles. Os voy a dejar aquí que me vayáis viendo con un poquito de música, que vayáis viendo cómo voy a hacer. Pero bueno, os lo pasaré un poquito rápido para que no se os haga pesado. Yo voy a utilizar Vintage Photo, ¿vale? Para la caja que no le he dado tinta, le voy a dar ahora... Bueno, pues mirad, ya tengo cortados todo lo que va por el exterior de la caja, ¿vale? Todos los trocitos, ya los he cortado. Estos miden 2,4 por 9,4, ¿vale? Todo lo que va a ir por la caja, los de dentro también, que son estos de puntitos, los voy a poner por dentro, los cuatro y la base para ponerlo en el interior. Y luego, estos de aquí, que son un pelín más grandes, ¿vale? Estos que tengo aquí, son de 2,4 por 9,6, que son los que van a ir a los laterales, ¿vale? De la estructura. Van a ir en este lateral y en este otro. Entonces voy a... Antes de nada voy a ponerle el sello de hecho a mano aquí, porque luego ya una vez que lo monte ya no voy a poder poner el sello. Entonces ahora es el momento idóneo para ponérselo. Pues entonces voy a seguir rasgando, en estos papeles ya los tengo rasgados los bordes, voy a seguir rasgando estos y entintándolos. Cuando lo tenga, vuelvo. Bueno, ya tengo todos los trozos cortados, rasgados los bordes y entintados. Así es que voy a ponerme a pegarle ya todos los trocitos a lo que es la... al cajoncito y al soporte. Y tened cuidado ahora de ponerla justo, ya sabéis que yo os he dicho que quería ponerle la abertura por aquí. O sea, tened en cuenta de ponerla justo en una de las aberturas. En este caso yo quiero que la abertura esté aquí y cuando se dé la vuelta se vea la firma en este lado. Así es que ahí es donde va. Ahora vamos a ponerla lo más que podamos, entradita ahí en el sitio, ¿vale? Que mide exactamente lo mismo que la tarjeta. Vale, ahora vamos a terminar con el cajoncito. Ahora vamos a medir de... Desde el borde, justo desde el borde, no el papel decorado, ¿vale? Y vamos a poner nuestro brad en 4,9. Que es aproximadamente pues el medio. Entonces lo vamos a poner aquí. Yo no creo que necesitemos más, que sea más grande. Me voy a mover un poquito más, eso es. Y ahora ya ponemos el brad. Yo voy a usar este rojo, muy navideño, de la colección esta de brad. Que tengo de hace un montón de tiempo. 12 días de Navidad. Listo. Tengo un montón, la verdad, por eso no he vuelto a comprar brad de Navidad. A ver, y esto. Abrimos las patitas. Además este viene bien porque al ser tan gordito le permite tener un buen tirador. Y ahora ya pegamos la parte que nos faltaba del interior y así ya no se ven las patitas del brad. ¿Veis? Ya están ocultas y así no se ve. Bien, este trocito lo voy a poner en la base. Este también mide 9,4 por 9,4. Bueno, pues ya veis, una vez que la tenemos entera forrada ya con el papel decorado, a la estructura también le he puesto estas dos tiritas. Si os gusta podéis ponerle a esta parte también otro trozo de papel decorado. Yo creo que la voy a dejar así porque es que he puesto aquí el sello ya y me gusta también que se vea un poquito el papel kraft. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente poner el cajoncito en la estructura que hemos hecho. Vamos a meter aquí el cajoncito. Ahí está. Y ya tendríamos una cajita pero que a su vez es atril inclinado. Podemos poner la flor bonita, como así. Y veis, es atril inclinado y aparte podemos abrir el cajoncito y dentro del cajoncito meter cositas. Yo creo que es una forma muy bonita de felicitar la Navidad e incluso pues meter un regalito. Si vosotros la queréis hacer y queréis y la persona a la que la va a recibir pues no es scrapera como yo en este caso, podéis meterle chocolates y cositas aquí dentro que seguro que le gustan. Así es que bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial. Ya sabéis, si os ha gustado darle un me gusta, suscribiros al canal para estar informados de nuevos vídeos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!